El mirarte es como un tiramisú Es sagre, dulce y ligero ¿Por qué estoy haciendo eso mientras me toco la panza? Ya sabes amigo que si te sabes el nombre de la canción O el intento de canción que acabo de hacer Puedes dejarlo aquí abajo y de los comentarios de YouTube ¡Muy patitos hermosos y suculentos! Lo sé amigos, si en este video se está escuchando mucho, eh Les ofrezco una disculpa Lo que pasa es que nos acabamos de mudar de espacio De hecho estoy estrenando un nuevo Fondo ¡Fiesta, fiesta! Y pues de hecho, si ustedes vieran todo lo que hay atrás de aquí Andy está tirado en el suelo ¡Qué carajo! Andy, párate de ahí ¿Por qué no tienes calzón? Y si amigos, ahí pueden ver a Andy toda tirada Y... ¡Aconizando! Bueno amigos, por eso se escucha mucho eco Así que una disculpa Vamos a solucionarlo Como ya saben y como se los dije en Instagram Esta semana son tres videos suculentos Hoy miércoles es el segundo Y por cierto, que si no me sigues en Instagram Ve a seguirme porque subo cosas muy suculentas Les enseño cosas que aquí en YouTube no les enseño No, esperen Eso se escuchó muy feo Eso es en otro canal Eso es en otro canal En el canal del hentai Así que amigos, les recomiendo seguirme en Instagram Y obviamente también les recomiendo suscribirse al canal Porque hey Mira, es que yo siempre se los digo Y ya, ya, en mí no queda En mí no queda Ahorita tú amigo que no estás suscrito a este canal Estás feo O sea, yo te veo y estás feo O sea, así como yo Imagínate No, no, no tanto No tanto Pero amigos, si te suscribes al canal Te vas a volver más guapo, más suculento Más ricolini O sea, haz lo que esperas Es más, para que me creas Suscríbete Y ve a verte al espejo Ah, qué guapura No sé por qué siempre empiezo haciendo ese tipo de cosas en este canal Amigos, chicos, chicas Así como patitas Cosas hermosas que están viendo este video La otra vez estaba tranquilamente sentada Están viendo una rica botana Cuando de repente Un video otaku aparece ¿Qué? Es que, a ver Ya habíamos reaccionado a la cumbia del otaku Ya Nos habíamos reído con la letra y todo en el video pasado Si no lo han visto aquí arriba pueden ir a verlo Y ahora estando en internet Me doy cuenta que mi amigo Adam De otra vez el lunes show Con otras personitas suculentas Hicieron el video oficial ¡Video oficial! ¡Video oficial! ¡Video oficial! De la cumbia del otaku O sea, qué genial Así que en esta ocasión Vamos a reaccionar Al video oficial de la cumbia del otaku Ya habíamos escuchado la cumbia Ahora vamos a ver Qué cosas se sacaron de la mano Les apuesto que va a ser genial Se los apuesto desde ahorita Bueno, como pueden darse cuenta Son varias personitas las que están haciendo el video Recuerden que el video original Está en otra vez el lunes show Abajito en la descripción Yo se los voy a dejar Que vayan a comentarle Que van de parte de la familia Patuna ¡Familia Patuna presente! Ya saben, nosotros siempre estamos en todos lados Tranquilos Nunca los voy a mandar a ver un hentai ¿O sí? ¿Ustedes quieren? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a darle! ¡Eh! ¡La camisita del Pikachu! Acabo de conocer ¡Me está dando muchos corajones Pero en el anime soy deslegal Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo su Pikachu Sabes que es otaku Soy su primer waiku Su primer neko Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo sus figuras Sabes que es otaku Soy su primer waiku Reviva la crim Su primer neko Es callado Tímido en su frente Trae banda de la La banda Escribe tu nombre en su death note Y muestro mi cosplay Que es a temblar Porque es la adicción De Asuna Gentai Que nunca había visto el así En su vida Así En su vida Que si eso es Digimon Que si eso es Pokémon Que si eso es Dragon Ball O Uribe o Night No sé Está cantando con una verdura ¿No? De verdad que me gusta muchísimo La camisa de Pikachu Que trae Marianne Apuesto que todos aman ver el Pikachu Pika 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 Pikachu What the fuck Que chido Que chido Es callado Es callado Tímido Inocente Tiene sus pokebolas Lo miro Me trae Su playera De la Miku Lo abrazo Y siento su katana Al pasar Al pasar La celda Diciéndome Que nunca Había visto Un cosplay Y de Meida En su vida Así En su vida El Kawaii Amigos Que si eso es Digimon Que si eso es Pokémon Que si eso es Dragon Ball Oigan que genial estuvo Aunque sigo pensando A que se refería Con su Amo a su Pikachu ¿Quieren amar a mi Pikachu? Andy Tu Pikachu está bien feo Deja a mi Pikachu peludo ¿Qué? What the fuck La verdad que en lo personal Me ha gustado muchísimo el video No me imaginaba de verdad Que fueran a hacer El video oficial De la cumbia del otaku Está quedando muy genial Amigos Si ustedes opinan ¿Les gustó o no les gustó? Pónganmelo aquí abajito En los comentarios de Youtube Que si esto es Digimon Que si esto es Pokémon Que si esto es Dragon Está muy pegajosa la letra Tienen que aceptarlo Bueno, bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente me ha gustado muchísimo El video oficial Si estás de acuerdo conmigo Deja tu hermoso y suculento like También recuerda compartir Con todos el video Para que todos conozcan La cumbia del otaku Para que todos tus amigos Comiencen a bailar Como ya saben amigos Siempre mando saludos En el pizarrón mágico Y en esta ocasión Los saludos son para Estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo Amigo Ay, los agarré al revés Recuerden que yo soy Pata Y nos vemos el viernes Con un nuevo video ¡Cuack! ¡Madres! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!